Hola, buenas tardes a todos. A nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí para celebrar este gran libro de Almadelia Murillo, la cabeza de mi padre, que es un libro yo creo que transforma vidas, toca momentos personales, vaivenes, de los cuales uno no puede escapar. Y para ello nos acompaña, para platicar con Almadelia, Gina Jaramillo, que es una gran editora, estudiadora del arte, gestora cultural, locutora, bibliotecaria, en fin, todo lo que uno siempre ha deseado hacer en la vida. Así que yo no quiero quitar el tiempo, que disfruten esta charla, que disfruten Almadelia, Gina, pero sobre todo que disfruten el libro La cabeza de mi padre. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidas chicas, muchas gracias Altina, Almadelia, qué gusto. Y cedo la palabra a Gina. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, una tarde muy emocionante, la verdad es que ha sido una serie extraordinaria y personalmente Almadelia, qué emoción platicar contigo de La cabeza de mi padre. Es un libro que yo he acompañado desde el inicio, desde antes, porque antes de que se publicara, yo ya sabía de su existencia. Y a título personal y como amiga, para mí ha sido muy hermoso ver el trayecto de este libro. Ya hablábamos hace unos días de lo que ha tocado, las fibras que ha desatado, ha desatado muchas conversaciones, pero siempre hablar del padre definitivamente tiene unas consecuencias que son tan personales, tan íntimas, que este libro también representa algo para cada quien. Si bien ya tiene unos meses que se editó el libro, ahora a la distancia me gustaría que nos contaras cómo ha sido este recorrido. Y más que una entrevista, el día de hoy te seremos una constelación un poco al azar. Me di a la tarea de seleccionar, como pueden ver aquí, algunas frases del libro. Y cuando Almadelia vaya abriendo, cada uno de estos colorcitos encontrará palabras. Y a partir de ahí, ella nos contará. Porque me parece que estamos aquí para escuchar Almadelia, más que una entrevista o un conversatorio más, queremos escucharte. Yo únicamente quiero abrir con algo que señalé, que tiene que ver con este mes, con diciembre. Y que dice así, diciembre, como último mes del calendario con todos sus rituales, existe para que podamos sentir que algo termina y que luego podremos volver a empezar. Las Saturnalias, el invierno que cierra y abre, pero en aquella ocasión nuestro invierno tenía más pinta de caos por venir que de ciclo cerrado. Bienvenida a tu presentación en la fila, Almadelia. Un aplauso para Almadelia. Y que nos platiques de la cabeza de mi padre. Te lo dejo aquí. Dime qué color te gusta, lo abrimos. Yo digo lo que está ahí en el papelito. Y a partir de ahí, tejemos esta constelación. Y felicidades, mamacita, porque ha sido un recorrido hermoso para este libro, como todo lo que hace, pero pues esto tiene un significado muy especial. Así que, gracias. Bueno, ya tengo la emoción aquí. Gracias, Gina. Ha sido muy lindo como tú y yo nos conocimos, nos encontramos puestas a buena primera vista en una feria del libro, por cierto. Andábamos las dos ahí medio en duelo y clic, un noviembre en Filo, Oaxaca. Y bueno, a partir de entonces hemos sostenido una conversación linda, interesante. A veces me manda cosas, ya viste qué está pasando esto, qué opinas, tú qué opinas. Y otras veces, nada. Solo sabemos que estamos ahí, andando más o menos un camino. Gracias, Gina. Gracias a todos por estar aquí. Y siempre, siempre me sorprende, siempre me conmueve que siga sucediendo este diálogo, que ustedes quieran leer libros, pero luego que quieran leer uno mío y luego que quieran venir a platicar conmigo, ya siento como que habré hecho para merecerlo. Muchas gracias. Gracias. La cabeza de mi padre, pues estamos cumpliendo cinco meses de su publicación. Ha sido, pues estoy como agarrando aire. Porque bueno, pues yo sabía que estaba contando un relato que me iba a acercar a muchas personas, que más o menos mi familia Frankenstein, medio rota, medio incompleta, con sus dolores se parece a la familia de casi todos. Lo que no sabía de verdad es que iba a encontrar tanto, tanto eco en tantas personas que me han estado contando su historia de regreso, diciéndome como tú, mi papá también se fue, como tú, mi abuelo le arrancaron la foto de la cabeza, como tú, yo contraté a un detective para ir a buscar a mi padre, me contó una chica. Y bueno, pues eso es una sorpresa y es un privilegio, saber que tengo el eco de las historias de regreso. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es muchas, muchas gracias. Y ya, pues y así, chupando tranquilas, tengo que descontar. No, y creo que a la vista también es eso, ¿no? Como en muy poco tiempo creo que generó todo un fenómeno de conversaciones, pero también de conversaciones bien hondas. Yo cuando me meto de repente a redes sociales y justo veo lo que las personas te comparten, no solamente me genera una especie de admiración, porque hablar de la familia de más ojo, pues no, como que no se habla mucho, siempre es una conversación en voz bajita. Y esto que ha sucedido es realmente precioso, porque se traduce a una gran, gran conversación, una grata conversación y que a veces hasta te preguntan, ¿y tú qué harías? No, bueno, no sé tanto, yo escribí mi libro y ahí tú buscas. Y entonces, pues felicidades, porque eso también está hermoso. A ver, vamos a darle… ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Estoy sudando, estoy sudando. Bueno, pues… Esta no, esta es la que yo leí. Oh, les digo. La amarilla. Amarilla. Uy, no tengo papá, señor. La etiqueta dice… Sí, bueno, pues el comienzo un poco del relato de esta… Ahora, con la distancia sí sucede que también veo un poquito un personaje, ¿no? En esa niña de siete años que escribe Padre Refinado, en lugar de Padre Refinado y que tenía mucha curiosidad, ¿no? Por saber cuánto de lo que le habían contado era verdad, cuánto era mentira, qué pasaba con su padre, de dónde venían estas historias, ¿no? Las fantasías de que mi papá se había robado a mi mamá y tantas cosas. Y esa niña, pues siempre se encontraba con lo que nos hemos encontrado todos, ¿no? Nombre del padre, nombre de la madre. ¿Y tu papá a qué se dedica? Y esta respuesta que era al principio tan ambigua, ¿no? Pues no tengo papá, pero no sé qué decir, no sé si murió o si no murió. Me parece, hoy en la mañana en otra conversación decía, pues claro, con razón, Pedro Páramo sí sigue siendo el relato que tiene en gran medida el alma del pueblo mexicano, ¿no? Vine a Comala a buscar a usted, Pedro Páramo, como yo fui a la mira a buscar a un tal Porfirio Murillo, como no saben la cantidad de historias que me han dicho, yo fui a Durango a buscar a un tal, yo fui a Guerrero, yo fui aquí a la colonia Clavería, en la misma Ciudad de México. Entonces, pues eso por un lado y por otro, de eso se trata escribir. Nosotros los que, quienes escribimos, casi siempre estamos tratando de llenar un vacío, ¿no? De encontrar una ausencia y ese no tengo papá, pues era una declaración de una ausencia, de una falta y yo creo que un poco ahí empieza, ¿no? El relato que yo, pues que yo quería escribir, que no sabía cuántos años después lo iba a poder escribir. Pero ya tengo papá, sí tengo, ¿no? Y bueno, quienes han leído la novela sabrán todas las demás razones por las que ahora digo, claro que tengo papá. Oye, es muy interesante esto que dices de quienes hayan leído el libro, procuraremos, más bien, no diremos nada que revele mucho de la historia para también quienes no hayan leído el libro. Cuando salgan de aquí, lo lean con mucha emoción. Señorita. ¿Hay otro? ¿Tengo que escoger? Rosa, este rosa. Ah, este rosa. Shakespeare. ¡Uh! Shakespeare, Manolo. Las familias pueden callar por siglos y convertir en rupturas, ausencias, depresiones, trastornos de ansiedad, artritis degenerativa, obesidades mórbidas o guerras mundiales, el pacto del silencio sobre el que dos apellidos firman y se unen hasta que la muerte los separe. Escalofriante sentencia porque la promesa no es de amor, sino de destrucción. Y justo en esta página hay dos etiquetas. La de arriba dice familia, la de abajo dice Shakespeare. ¡Uf! Ah, pues es que son uno mismo, ¿no? Oigan, les quiero decir una cosa, la verdad, abandonen la lectura de la cabeza de mi padre y lean a Shakespeare. Si han de recordar algo de esta charla, que sea eso, lean a Shakespeare, por favor. Lean a Shakespeare. Y que además a ti te encanta Shakespeare y regresa Shakespeare. Y una vez, nos echamos un conjuro de Shakespeare en Oaxaca. No sé, sé, no sé, es el trabajo, aunque es pésimo. Claro, el conjuro de las brujas de Macbeth, me acuerdo. Bueno, pues esto, esta es la cosa que a mí me emociona de escribir. ¿Cómo puede ser que ese señor, el bardo, no el de Iñárritu, sino el bardo de Oppo Neibon, hace 400 años escribiera esta historia que se llama El Rey Lear, que atraviesa toda la novela. El Rey Lear abdica de Cordelia, tiene tres hijas y le les pregunta cuánto lo aman, ¿no? Las otras dos hermanas, Gónez y Reagan, hacen unas declaraciones de amor, como de político contemporáneo, así, descocidas. Y Cordelia le dice, pues yo te quiero de la manera más justa que es posible, ¿no? Solo te quiero con la verdad. Y Lear no lo puede creer, claro, porque ya lo corrompió el poder. Y abdica de todo cuidado paternal, reniega de ella. Claro, con el tiempo se vuelve loco. Estoy espoileando a Shakespeare, pero eran 400 años después no al lugar, lean a Shakespeare. Y lo que a mí me conmueve de Shakespeare, hay una versión de Nicanor Parra, bellísima. Es esta Cordelia diciendo, he oído por ahí que mi padre se volvió loco, que es un loco, que anda por las calles mendigando. Y esa era mi fantasía, ¿no? Yo sabía que mi padre era alcohólico, como es el caso de muchos padres en el mundo, no solo en México, lo sé ahora más. Y tenía ese miedo, ¿no? Iba por las calles en la Ciudad de México, en la Condesa, en la Juárez, y siempre sentía algo, ¿no? Al pasar junto a las personas que están, ahora les decimos, en situación de calles, pero yo diré homeless, vagabundo. Y pensaba si uno de esos podía ser mi padre. Y pensaba en Shakespeare, y pensaba en el rey lear. Y para eso sirve escribir, para eso sirve escribir, para que seguramente alguien de quien está aquí hoy, no lo dudó, me va a contar que su historia se parece a la mía, aunque vengamos de lugares tan distintos, y seamos personas tan distintas. Y la mía un pedacito se alimentó de ese rey lear de Shakespeare o Marlow, o quien sea, el cabrón que escribió lo que escribió, ¿no? Y aquí están, pues, mis dos pasiones, la necesidad de contar una historia, la necesidad de hurgar profundo, soy insoportable, siempre quiero más profundo, pero la otra, que es que los libros me han acompañado, curado, explicado el mundo, siempre. Y que por ahí hay una, pasa una pista, hay una almadelia que va con su casita de libros, y que a mí me conmovía imaginarte con esa caja de libros y la forma en la que te han acompañado. Cuando hablas también del alcoholismo y de esta situación, pues siempre se me da también un montón de dudas, de compasión, como tú misma lo dices al final, de vergüenza, de coraje, que también construyes muchos de los papás de quienes estamos aquí. Y eso también me parece un acto de mucho valor, la forma en que te entregaste a esta historia y la forma en la que nos la regalaste, que definitivamente requiere, pues eso, mucho valor y muchas ganas de decir, después, después soy, y que se te agradece desde ya. Bueno, siguiente color. Esta señora es una torturadora, oiga, nunca me habían hecho esto, Gina Jaramillo. Terror, terror. Creo que no he escogido ningún verde. No, uno verde. Ahora, a ver, verde. Que no sea el avión presidencial. Ah, creo que ya no lo están refando, ¿no? Ya no está. Memoria. Pero la memoria es como un perro callejero, que no obedece reglas, ya sé exactamente lo que le vienen ganas sin aceptar adiestramientos. Hoy lo evoco todo en un sueño, y lo que sé con precisión no es porque me lo devuelva la memoria, sino porque tuve cuidado de anotarlo en el libro aquel que se convirtió en un bitácora de viaje. Traté de decidir si me gustaba la cara de mi padre, en evaluar si nos parecíamos, si reconocía algo familiar en ese rostro. Memoria. Ay, memoria. Bueno, pues la gran mentirosa, ¿no? Memoria, sin acento en la I, porque luego hay gente que escribe memoria. Memoria. Y yo digo, amigo, date cuenta, estás contando otra cosa. Bueno, sí, creo que la memoria es un fenómeno fascinante, ¿no? Del inquilino que nos habita, que intenta contarnos quiénes somos, quiénes fuimos, de dónde venimos, lo que acabamos de hacer. Y sin embargo, al cerebro le es inevitable una suerte de reinterpretación. Lean, ¿bien? Yo lo que quiero es arruinarme. Abandono la cabeza de mi padre, lean. Uno, a Shakespeare. Dos, a Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, por allá veo un sí. Donde explica un poco este tema, se llama agnosia visual, lo que ese hombre tenía es que sí veía, pero su cerebro no tenía la memoria de que eso que veía era un libro, una persona. Y la escritura que viene de este mismo inquilino, pues intenta relatar, ¿no? Por eso preservamos en el nombre de cada uno de ustedes hay una novela, nombre en el apellido, posiblemente lleven el nombre en memoria de su padre o de su madre o de sus abuelos. Y esta escritura, un poco para mí es eso, ¿no? La escritura y el tatuaje rojo. Porque no tengo hijos, ¿no? No tendré un hijo que se llamara Porfirio. Pero también, en el más corto plazo, perdón para los que no han leído la novela, pero bueno, entonces vamos por los caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, como dice la canción. Y bueno, pues ya llegamos al punto en el que yo perdí la libreta que llevaba para tomar notas, leía El impostor de Javier Cercas, entonces en los márgenes del libro empecé a anotar, ahí lo tengo, pero no perderlo nunca, pero bueno, sí, sí. Y entonces, o sea, por un segundo dudé, o pongo atención o anoto lo que estoy viendo, ¿no? ¿Pero te olvidaba? Exacto. Entonces, no tomé nota, ¿no? O sea, renuncié a la enfermedad de la selfie y vi, y viví eso. Y claro, pocos años después, esto fue en 2016, yo escribo la novela en 2020, 2021, me doy cuenta, ¿no?, que me cuesta hacer el ejercicio, entonces ya, bueno, recurrí a la foto que hay del encuentro, a mis notas de Javier Cercas, y un poco lo que creo es que la verdad, todos somos detectives de nuestro origen, ¿no?, de nuestra propia historia. Perdón por malacopear, pero incluso los que crean que lo saben todo de su familia, no lo saben todo. Y te pones a buscar y encuentras, ¿no? Y por eso es este ejercicio de memoria, reconstrucción, identidad. ¿Dirías que la memoria fue una herramienta positiva, fue una herramienta de construcción, fue una herramienta de apoyo, ¿te jugó en contra de la memoria? Bueno, es que aquí hay que decir otra cosa, las personas que escribimos, además, somos unos manipuladores, manipuladoras, pues sí, ¿no? Y usas la memoria, pues, para crear un texto, para crear una historia. Entonces, tomas lo que te conviene, lo que te gusta y lo que no, no… Ah, pero no solo quienes escribimos, creo que todos, ¿no? Esa sentencia de, ¿te acuerdas de lo que te conviene? Sí, sí. Pues un poco sí, pero a mí me gusta, sí me gusta la memoria, me gusta recordar, yo tomo muchas notas, anoto en todos lados cosas, porque luego de ahí saldrá algo que contar. ¿Te parece así? Él nos dice, ¿qué color? Tú, tú, venga, rosa. Este rosita de aquí. A ver, no te quiero presionar, amiga. Ay, pero es que este es muy hermoso. Este lo dividí en tres, ¿no? Dice, mamá, mapa, un mapa. Porque los mapas juegan un papel importantísimo a lo largo de este precioso libro. Vemos mapas de la ciudad, y además en otra ocasión hablamos de esto, del papel tan importante que cobra primero la ciudad de México, como construcción de tu propio mapa, de tu memoria, y después el mapa, en el road trip. Y luego, pues, si tú extendes un pañuelo rojo, podría también parecer un poco un mapa. Y dice, mi madre tuvo periodos de severidad en que imponía límites de forma brutal, sobre todo con mis hermanos. decía que los niños varones que crecen sin padres siempre son una bomba de tiempo. Mamá, mapa, mapa. ¿Tienen tiempo? Bueno, entonces regresando un poquito a la historia, que esta vez es mi historia, pues somos ocho hermanos, cuatro hombres, cuatro mujeres, yo la menor de los ocho, seríamos nueve de hecho, el mayor murió, lo cuento también aquí. Y yo notaba como esta madre, coraje, muy brechtiana, por cierto, pues nos educaba distinto, ella sí intentaba poner mano dura, esa mano dura, con mis hermanos, porque, pues claro, era más difícil para ella, por una serie de temas. y entonces nos decías que yo soy madre y padre a la vez, soy mapá, soy mapá. Y yo recuerdo muchas veces en mi infancia, en pensarla así, en pensar mi mapá, que era ella, que es ella, ahora es ella, y millones de mapás mexicanas, miles de millones de mapás mexicanas, que han hecho, y latinoamericanas, y chilenas, y argentinas, y ustedes díganme el país de América que quieran, que han hecho esto, la crianza, pero además la manutención, pero además la educación, pero además ponerte en el mundo, mirarte, tratar ellas, solas, de darte las dos miradas, que me parece que es en el fondo el gran, grandísimo reto. Y por otro lado, pues sí, fue mi mapa, ella, claro, con sus baches, y sus trampas, y sus chingaderas, ¿sí saben lo que quiere decir chingadera? Y sus maravillas, y su alegría, y sus canciones, y sus mimos, y yo desde niña tenía la cosa de bailar, entonces imagínense las fiestas, con mis siete hermanos grandes, y yo así, y mi mamá les decía, bailen con la niña. Entonces mis hermanos se ponían en fila, y yo que era chiquita, les daba la mano, me iban pasando, dando vueltas, o sea, para mí eso es mejor que haber ido a Disney, o sea, tuve un Disney de amor y de sangre, y se los digo, quiero llorar, ¿no? Es esa… es esa inmensa capacidad de ser proveedora, de ser proveedora solo con los recursos del amor, ese es mi mapa, esa es mi madre, y el otro pues es el mapa de la Ciudad de México, mi gran Tenochtitlan, en la que he vivido, cambiado de casa, me acabo de cambiar una vez más, hace un mes, que la he recorrido de una punta a la otra, en metro, en microbús, suba, le lleva lugares, o sea, nomás me faltó ser cacharpas, ¿saben qué es el cacharpas? El cacharpas viene siendo lo que Sancho Panza, Alonso Quijano, entonces está el conductor del microbús, que sería nuestro Quijote, y el cacharpas va cobrando, dando el cambio, dando órdenes, diciendo, súbanse, háganse para atrás, y les voy a pedir de favor que se recorran, cuando ya no cabe un alma, ¿no? Y esa es la ciudad que yo conozco, y también otra, un poco más jiji, perdón, pero eso es México, ¿no? También eso es El Chilango, tú y yo hemos hablado de eso, ¿no? Ese mapa también está en mi recorrido, en el de muchos de ustedes, estoy segura. Y regresando un poco a la mapa, creo que también este libro finalmente es eso, buscamos, es la cabeza de mi padre, pero lo que encontramos es a tu madre, ¿no? Constantemente, muy presente, muy honda, en todos los sentidos, y de verdad que es lo máximo, tu jefa, ¿no? O sea, tu mamá, sí, esa mujer representa tantas otras, y qué suerte la tuya que te haya tocado eso, porque es indiscutiblemente fantástica. Así que, bueno, ya cuando la lean, la reconstruyan después de esta conversación, y la abracen tanto, como nosotras ya lo hicimos, sabrán de qué estamos hablando. Señorita, mi color. Naranja. Esa señorita, ¿y tú? Voto por voto, casilla por casilla. Esto tiene que ver un poco con lo que acabamos de platicar, la vulnerabilidad en la infancia. Odía a Mariano con el odio de una lesión entera, odía a mi madre por estar trabajando, me odía a mí misma por ser capaz de entender lo que había ocurrido y no poder autoengañarme. Odía a mi padre porque no estuvo ahí para cuidarme, odio profundo, odio ácido, odio gigante en mi alma de seis años, odio y miedo, rabia y resentimiento descomunales, pero ni una palabra. Aprendí a proteger con el silencio, intuí que hablar lo dinamitaría todo. No me ayudes, comadre. Pues sí, yo elegí muy conscientemente meter en la novela este episodio del abuso sexual infantil, del que yo fui víctima como millones de niños. Este país tiene el primer lugar en abuso sexual infantil, México. Y en el 90% de los casos, el abusador es alguien de la familia, porque un niño, un niño, niña, no se queda solo con un desconocido, se queda solo casi siempre con un familiar. Y crecer con ello y no contarlo, pues es una forma de sobrevivir, pero es también una forma de sobrevivir envenenada. Lleva un punto en el que dentro de todo eso que nos has contado, empieza a provocar cosas. Y bueno, por un lado el tema del abuso y por otro lado el tema de la violencia de género y de los… de esta constante cultura de la violación y del acoso sexual contra las mujeres. Era muy difícil que yo, a estas alturas de mi vida, le sacara el parche de no contar eso en este libro. Y por eso lo hice, también porque, como cuento en la novela, cuando yo publiqué una columna donde hacía este relato, recibí muchos testimonios de mujeres de muchas edades, de muchos segmentos sociales. Fue muy sorprendente contándome sus propias historias de abuso, diciéndome todas que les había ocurrido y en muchos de los casos el abusador era el padre, lo cual yo digo en la novela es increíble cómo puedes llegar a los 40 y todavía hay fantasías que acaban de derrumbarse. Yo creía que tener un papá me iba a proteger de eso y bueno, justo cuando esto pasó fue 2019 cuando la Diamantina Rosa se acordarán. Fue tremendo, fue como decir uff, no, no es un padre, es un sistema, ¿no? Es una cultura, es un tema del abuso y hay que contarlo. Claro, solo que la que está contando esta historia tiene además esa constante, como digo, el fantasma del miembro mutilado, la comezón ahí donde me ha faltado mi padre toda la vida donde me faltó mi padre y yo terminé narrándolo aquí. Pero bueno, quería contarlo, quise contarlo y además he recibido, esto es muy sorprendente, muchos testimonios de hombres en los clubes del libro se han animado muchos varones a contarme que a ellos también les pasó y que nosotras no sabemos lo que está del otro lado y entonces yo digo ojalá se destape, ojalá se animen a contarlo con todo el dolor que implica, pero es que es la única forma de romper con eso. Muchas gracias por compartirlo y por ponerlo en escena, como bien mencionas es un tema que incomoda, es un tema que lastima, es un tema del cual nunca queremos hablar pero que una voz tan importante como la tuya lo haga puede cambiar muchas vidas y también por eso quise hacer un papelito ahí porque también este es un llamado para que de aquí se queden con esa idea de que pueden cambiar muchas vidas como tú le estás haciendo con contarlo. Ay, nos quedan dos, qué bueno, miren la tortura está siendo difícil y sin mezcal ni nada, o sea, me ponen aquí con agua, con la torturadora esta, pues pienso que el rosa. A ver, en rosa dice Almadelia, tal vez solo tengo una patología que quiere ver el mundo como un lugar hermoso y humano contra cualquier realidad patente. Yo soy alma, yo soy paz, tú eres Otilio, tú eres Noé, aquí están tus hijos, vinieron a verme. Ese fue el protocolo de presentación, ojalá todos habláramos como personajes de Shakespeare. Y sin duda tú eres paz, pero también eres memoria y eres amor y eres disciplina y eres terca y eres brava y eres muy furiosa y también eres muy amorosa y muy tierna y siempre tienes una palabra precisa cuando se te busca. ¿Quién es Almadelia? ¿Cómo está Almadelia hoy en su presentación del libro en la ciudad? Temblando. Pues soy el retazo de todos mis hermanos, de mi madre, de mi padre, de mis abuelos. ahora me siento además en serio sí hermanada colectivamente con toda la gente que me ha contado que su historia es como la mía, ¿no? A lo mejor por eso soy todos esos personajes a la vez. Había una preciosa caricatura en The Guardian donde está el caballo de Troya y enfrente hay una matrushka, ¿saben las matrushkas? esta muñequita rosa que tienen y están los dos así con cara de porque se enamoraron. El problema es que ahora que se enteren de todo lo que traen dentro, las multitudes que son cada uno, pues soy esas multitudes, o sea, yo también, ¿no? O sea, yo también soy multitudes, como somos cada uno de nosotros, a lo mejor por eso hay tantos matices, ¿no? Tantos registros. Hoy estoy feliz, agradecida, medio sigo sin creérmela, perdón, ya sé, qué pato, les debe de dar una pereza horrible, pero a lo mejor un día, o sea, tendría que tomarme como un tutorial de María Félix, ¿no? La doña para, no sé, como para decir que sí, que claro que… Pues soy todo eso y también soy creo que el producto del tiempo, ¿no? Y una voz contemporánea que quizá resuena porque estamos viviendo los mismos tiempos, los mismos fenómenos y generacionalmente, pues, quienes escribimos hacemos eso, ¿no? Un poco hacer el relato, somos el… Toda tribu elige a su narrador, como digo, ¿no? Y somos el narrador de la tribu que está contando lo que los demás también están viviendo. Muchas gracias. Oye, no, creo que se cayó en papelito, pero había otra, ¿no? Les digo que voto por voto. Que habla justo del pañuelo, que creo que es un símbolo bien importante, por aquí yo subrayé el rojo es el color del amor, si no me equivoco, así lo escribí, tal cual. y me parece que ahí hay como toda una… como que pasan muchas cosas en hablar de ese pañuelo, ese tatuaje, ese color, ese momento, ese guiño a la infancia, ese recuerdo y esa presencia y de cómo el objetual a veces también construye mucho de nuestra parte emocional. Cuéntanos tantito del pañuelo rojo. Claro. Bueno, el pañuelo de mi padre, ¿no? El pañuelo rojo que llevaba al cuello, que yo me robé, porque soy una ladrona, como ya hace rato, además lo fui a confesar en Sanborns, que era donde me robaban los libros, así de cara dura. Muy bien. Sobre todo porque sé que mi delito ya expiró, o sea, creo que no se puede proceder contra mí, si hay alguna abogada, por favor, ayúdeme. Me robé el pañuelo rojo y después me lo tatué. Y dolió. Y dolió mucho, me quemó, porque el pigmento rojo quema, amiguitos, no lo hagan en casa. Pero luego, claro, cuando, en fin, cuando llegamos al momento culminante de la novela, yo con la mano así gorda y la quemadura, que de plano fui al dermatólogo y me dio tratamiento de una quemadura en la piel. Pero fue tequila, hermana. Claro. Porque cuando uno se tatúa, no puedes tomar, es la vida de bebida. Y yo antes me eché una botella de vino tinto porque, ¿por qué no? Y el tema también tenía que ver con mi cercanía, con mi hermana mayor, quien se quemó de pequeña y es el parteaguas en mi familia y es lo que atraviesa esta historia y mi corazón hasta el último de mis días. Pero entonces, cuarta recomendación para arruinarme, abandonen la casa de mi padre, Leana Shakespeare, Leana Oliver Sack, Ana Tercera. Lean El viajante de las estrellas de Jack London. Entonces, Jack London en El viajante de las estrellas dice, la ira es roja, la furia es roja, él imagina un mundo en rojo porque además está en una camisa de fuerza, preso. Entonces, yo traía eso aquí, tenía el pañuelo, tenía la piel enrojecida por la quemadura y pensé, claro, la ira es roja, pero el amor también. Esas son las cosas que pasan cuando te dedicas a escribir, que pues las palabras están susurrándote al oído todo el tiempo, haciendo el relato casi que… A mí a veces, les juro, sí, hay fragmentos ahora que me has leído y digo, ah, sí lo escribí, sí lo escribí, como que un poco no sabes desde dónde viene, hasta que ya lo ves ahí puesto. Y por eso hay un valor precioso en los símbolos y en los objetos que conservamos y a mí me gusta mucho cuando la gente me cuenta de sus símbolos, sus objetos, sus tatuajes, siempre pregunto ¿de qué es tu tatú? Porque creo que hay una historia detrás. Muy bien. Viene el último papelito y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas que me parece que es el momento para que aprovechen y le pregunten lo que quieran a Alma de ella. No tanto lo que quieran. No tanto lo que quieran, lo que… tenga que ver con el libro. Bueno, el papá de Alma, no del resto. Porque aquí ya se habló que un familión, ocho hermanes, yo en alguna oportunidad tuve… pude platicar con tu hermano y me decían no, bueno, es que ese es el papá de Alma de ella. Eso es lo que Alma de ella vio con sus ojos de niña, con sus años de adulta, con lo que leyó, con lo que se terapeó, con lo que construyó y que tiene el derecho y él me lo reconoció y me dijo bueno, pero al final es historia y está validada por la familia. Las familias pueden callar por siglos y convertir en rupturas, ausencias, depresiones, trastornos de ansiedad, artritis degenerativa… ¿Eso lo leí? Ya lo leí. es el de arriba, perdón. La familia es el organismo favorito del silencio y es peor que un muro con humedad o una plaga de hormigas cuando se empeñan en destrozar una casa. Porque un cáncer silencioso que hace metástasis… Ah, no, peor, perdón, peor que un cáncer silencioso que hace metástasis para destruirlo todo, justamente porque nunca hizo ruido mientras la avanzaba. El papá de Alma, no el del resto. Pues sí, miren, es que esto es en realidad lo que le da sentido a este oficio de juntapalabras, hay que contar nuestras historias, hay que romper el peligro de la historia única como dice Chimamanda, si sólo se cuenta la historia de los conquistadores vemos el mundo de una única manera, si sólo se cuenta la historia de los hombres vemos el mundo de una única manera, si sólo se cuenta la historia del padre ausente. Yo me quedaba viendo el mundo, pues sí, me sentía como mutilada, como que presentía que había algo más ahí y que me podía completar, entonces la vuelta final es mi padre me amó tanto que se fue, porque si se hubiera quedado habría hecho mucho más daño que yéndose. Esa es mi conclusión, después de toda la historia de lo que pasa, el relato, etcétera, cuando descubro de fondo qué pasó con el accidente de mi hermana y esa es mi conclusión y además lo creo firmemente, supongo que esa es la discusión que te hacía mi hermano, porque él, no me digas, no me digas, no quiero saber, pero es eso, al final es decir, bueno, tengo 45 años, cuando mi padre vivió esa peor experiencia de su vida, que un hijo muriera y otra hija se quemara, tenía 24 años, 24 años, era un campesino en Michoacán, tuvo que prepararse un caballo, que además me cuenta mi hermana que el caballo llevaba una pata herida para bajar al pueblo más cercano a que atendieran a la hija que llevaba. Entonces, ¿cómo puedo solo sentir enojo y no sentir también ternura, compasión, dolor, cómo no decir, te entiendo, morro, un muchacho de 24? Esa es la vuelta que le da a la escritura a veces, y que por eso pues sea todo una maravilla, escribir integra, contar nuestras historias completas, pues eso. Y tú eres una maravilla, sensible, amorosa, positiva, más almadelia, al mundo. Oye… Hay que venir con reboso a las presentaciones, ¿saben las vergüenzas? ¿Qué pasa? Oye, y una cosa, regresando en el tiempo, viendo con objetividad y a la distancia, te esperabas este desenlace, ¿qué sientes ahora? Y ya, ya pasó, ya está, ya estamos aquí, ya se conversó, ya lo integraste. Cuéntame. No, no me lo esperaba, la verdad. No te lo esperabas, tú tampoco. No, tú tampoco. de hecho, hace unos días le dije a uno de mis mejores amigos, ay, voy a ir a presentar el libro de Almadelia a Guadalajara. Y me dijo, ay, es que lo tengo ahí pendiente, y ahora le dije, sí, cuéntamelo. Le dije, no, no te lo voy a contar. Me dijo, no, por favor, cuéntamelo. Y le dije, mentira. Le dije otro final. Y luego le mandé un mensaje y le dije, la verdad, te mentí. Ese no es el final, así que ve y léelo, por favor. Muy bien. Así que yo tampoco me lo esperaba, pero le conté a él el final que yo siempre imaginé. Y por eso le quiero preguntarte, si es lo que tú esperabas. O no esperabas nada, porque luego también eso hay que esperar, es como casi conceptual, ¿no? Claro. A ver, de la búsqueda, del recorrido, del viaje que cuento en la novela, no esperaba esa precisión de relojería de las cosas que fueron pasando, ¿no? Las fechas, las mariposas blancas, el búho, el halcón, el pañuelo, el tatuaje, es como un reloj que engranó perfecto. Eso sí, me sigue sorprendiendo muchísimo, las fechas, en fin. No esperaba que me iba a dar tanto ese encuentro, que me iba a dejar tan completa. Y luego que la novela saliera y la gente la leyera y se reimprimiera, y se reimprimiera, y se reimprimiera, y era como, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, sí me cuesta así, oigan, porque yo le chingué toda mi vida y dejé una vida de oficinista, como siempre digo, tengo más experiencia de Godínez que de escritora, pues un poco para ver qué lograba, ¿no? Si alguien me quería leer, no esperaba esto, así que gracias. Gracias. Pues gracias a ti, amiga, gracias por invitarme a esta conversación, me encanta. Y bueno, con esto nos vamos, con estas palabras, memoria, familia, almadelia, por supuesto, mapá, que esta queda para que la lean mucho, mucho más a fondo y también hagan un homenaje completo. Y si hay preguntas, creo que ahora es el momento indicado para abrir el micrófono. Ok. guau. Antes de las preguntas, yo quiero decirte muchas gracias otra vez, Gina. Es precioso y profundo, y siempre único, y siempre distinto hablar contigo. Hemos tenido varias conversaciones, nunca se repite, y tienes una capacidad que a mí me conmueve muchísimo. Además con esa voz que amo, que algo has de grabar. No, espero. Algo, pronto, espero. Y es un honor y un placer que hayas venido tú a aparecer. No, yo te quiero mucho y te admiro, entonces para mí es, es muy bonito estar contigo y acompañarte, y como amiga verte, chingona, creciendo, haciendo lo que te gusta, y conquistando más y más corazones, que eso también me fascina. Preguntas, allá saltaron unas manitas primero. Ahí está. Acá, para irlas. Ok. Este, bueno, hola, felicidades. Y felicidades, al final, creo que es el, así, final, final, dices que todo lo que ocurre, ocurre para ser contado. Claro, claro. Pero, tengo una pregunta, porque tuvimos una discusión el otro día, en unas cartas de una persona y la duda es si publicarlas o no. Y esas cartas cuentan una historia muy trágica, pero sobre todo lastimarían mucho a la hija de la persona que escribió las cartas y que ya no vive, está muerto. Que sea, que, a ver, la pregunta es ¿qué opinas tú? ¿Se publican? ¿No se publican? Tráedme al niño, como dijo el sabio Rey Salomón y lo partiré por la… No, pues, ¿yo qué voy a saber? Es decir… A ver, entiendo tu pregunta y gracias por compartirlo. Por supuesto que yo, lo último que soy es una guía consejera, ejemplo, a seguir de nada, pero tengo este oficio, que es el oficio de contar y también creo, y esto es personal, así como están los que creen en Yahvé y los que creen en la cuarta transformación, pues yo creo, yo creo en el poder de las palabras para reconstruirnos, que me parece que es la esencia de la terapia, por ejemplo, del psicoanálisis, se trata de volver a contarte tu historia, es la esencia de la repetición de un mantra, es una palabra que te repites y te transforma y es la esencia de la literatura. Entonces, bueno, le preguntas eso a esta señora, te va a decir, publica las cartas porque posiblemente a ella la esté lastimando más el silencio, de infinitas formas que ni ella misma sabe que el hecho de que se entere de qué sucedió ahí. Ahora, si sale todo mal, negaré delante de todos ustedes y de ti que yo lo sugerí. Alma, hola, soy reciente fan tuya, acabo de acercarme a un libro de cuentos de maldad y uno que otro maldito y hablaban hace un momento sobre la voz y la voz, la voz que tienes, Alma, hace magia, yo creo que en cada uno de los lectores y lecturas que estamos aquí, gracias por inspirarnos a escribir, por inspirarnos a seguir leyendo, más que pregunta pues era un comentario que quería hacer. Pero sí, haces magia, muchas, muchas gracias por cada palabra y por cada emoción que le pones a cada palabra. Felicidades. Muchas gracias a ti. Hola. Hola. Mucho gusto, me da muchísimo gusto conocerte, acabo de leer el libro que llevo por el club de lectura que tengo y bueno, me siento, tengo dos hijas un poquito menores que tú, pero son las que me enfrentan a las cosas, las que me dicen cosas que no se decían, las que me corrigen cómo hablo, que tengo que decir, eso no se dice mamá, eso sí se dice, no, no, no hables así todo el tiempo y te siento a ti otra persona que me viene a enseñar cosas, muy, muy lindo. Yo te quería preguntar en este camino que me encantó la historia, me encantó el libro, ¿qué pasa con tus, creo que vas con la mitad de los hermanos a esto, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿Cómo quedó tu familia, tus hermanos en ese, en este descubrimiento tuyo? Sí, bueno pues un poco lo que ya adelantaba Gina, que conversó además con mi hermano, uno que somos como muy, muy parecidos, pero también con visiones muy distintas. La otra mitad, bueno no fueron porque no pudieron, yo creo que porque no quisieron, pero no hay ningún conflicto, es decir, antes de publicar la novela yo les pregunté, así como bailen con la niña, no fuera a ser por imposición y dijeron publica, escribe, cuenta tu historia, es la tuya y es la nuestra pero esta es particularmente tuya, la leyeron ya y pues he recibido solo comentarios preciosos de amor, de orgullo y correcciones de los domicilios que porque doy todo mal porque nunca sé dónde están las cosas, pero ha sido también creo que muy una forma de reafirmar la libertad de mi familia, tenemos mucha libertad de respetar al otro. Gracias. Siempre tendrás a Juan Gabriel además. Bueno, no me metí con Juan Gabriel sino quién sabe cómo me hubiera ido. Creo que nos da tiempo de una pregunta más. ¿Dónde está? ¿Al micrófono? Acá está el teléfono. Ah, sí, acá. Acá estoy. Acá, acá. Hola, buenas tardes, soy Flor de ¿Qué libro leo? De Argentina. No leí tu libro, estaba con mucho miedo recién al spoiler, me encantó escucharte. Maura me viene diciendo hace muchísimo tiempo tienes que leer este libro, tienes que leer este libro, pero lo quería leer en papel, así que sabiendo que venía la fil, ahora me lo voy a ir a comprar. La pregunta que te iba a hacer la acaba de hacer la señora recién y era acerca de, bueno, primero la valentía de contar una historia tan importante y ponerle la voz que le hace muy bien a mucha gente que no se anima, que no puede y bueno, mi pregunta era casi lo mismo, era, bueno, ¿tu familia si había leído el libro y qué habían opinado? Pero bueno, ya la respondiste, así que gracias y nos vemos en un ratito en la firma. Gracias. Tenemos que ver unos minutitos más, entonces, pues en el micro, te escuchamos. Vamos al NOA, NOA. Vamos al NOA, NOA. que no sé, no tengo dinero ni nada que dar. pues buenos días, alegría, buenos días al amor, eso, estoy contenta, es un regalo, qué bueno que me lo preguntas porque a veces hace falta decírmelo a mí misma, tengo ese regalo de la alegría y el amor, de estar haciendo lo que yo quería, toda mi vida quise ser escritora y aquí estoy, y aquí están ustedes, gracias. Y yo siempre soy la amargada que va cerrando este tipo de tertulias que la verdad vuelven esta feira inolvidable, esta posibilidad de acercarse a autores tan maravillosos como Almadelia, de escuchar y leer este libro que no se lo pierdan, por favor. Muchas gracias Almadelia, muchas gracias Gina y los invitamos a la firma que va a ser en el stand, parece que va a haber un banner caminando, por si gustan seguirlo. Gracias por estar, gracias Fer, gracias siempre Editorial Alfaguara, compren todo lo de Editorial Alfaguara.